Estoy bueno juzgando a las personas y me agrada lo que estoy viendo en ti. Tú me dijiste que ibas a hacer que esa mujer se separara de Enrique. Yo lo sé, Julia, lo sé. Pero lo mejor es que te olvides de Enrique para siempre. Por eso sé que cuando hay algo bueno en mi vida es porque me lo manda Dios. Sí. Por eso llegaste tú. ¿Verdad tú lo crees? Sí.